Te despojaste, todo dejaste, en el jardín del Getsemaní En gran angustia, el cielo escucha, la decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre, la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre, está aquí, está aquí En soledad, clamaste al Padre, hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía, y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre, está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre, está aquí Oh la sangre de Jesús 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 Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Sí, Señor Jesús Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sanación En su sanación Está mi milagro Oh 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 Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa sangre que está a la vida Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre que está a la vida Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Levanta tu voz y cantar Oh, esta es tu proclamación Oh, la sangre de Jesús 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 Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí Oh, la sangre de Jesús 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 Gracias.